hola qué tal bienvenidos a un nuevo review del canal simonuca con mosca hoy día quise ya que empecé a hacer reviews de gorro quise hacer un review de un choki que tengo que me regaló mi polola hace un par de años que lo usaba bastante en varios lados y es el gorro de pesca ideal por qué porque bueno es de tela tiene ventilación y lo más importante de todo que para el lugar en donde pesco es color café y acá en el norte el desierto es color café por lo tanto me metizo mejor con mi medio ambiente pueden ver temas de aproximación y cómo ocultarse voy a dejar un link acá abajo también voy a dejar un link al review del gorro que hice que fue este que es el que más uso pero hay veces que no hace mucho calor o no hay mucho sol y prefiero usar un jockey cierto más cómodo una de las cosas importantes que siempre he comentado en los vídeos y nunca lo he mostrado bueno este es el jockey que uso lo importante es que la parte de abajo del jockey sea oscuro porque cuando la luz rebota en el agua ya sea en un río o en un lago esa luz vuelve rebota otra vez y como estoy parado así pero supongamos que esté el río la luz rebota y pega aquí en la visera por debajo y si es que fuera muy clara la visera esa luz vuelve a rebotar y me molesta y va a rebotar sobre los ojos cierto y me va a molestar sin embargo con un tono oscuro por debajo ese rebote se minimiza porque el color negro en este caso absorbe la luz y no la refleja otra cosa importante de este gorro no sé qué modelo es es un gorro sims cierto y es ajustable a través de un velcro para caber en la cabeza de cualquier persona no dice el modelo en ningún lado sin embargo es un jockey como cualquier otro lo importante es que si van a buscar un jockey sea oscuro acá abajo es una visión general del jockey pero que este mini review no hay mucho que hablar de un jockey pero sí toqué los temas que son más importantes para mí lo que no he tocado si como dije fueron sido dos años lo he usado bastante como pueden ver está como nuevo salvo por las manchas que se producen cierto por la sudoración por el agua pero nunca lo he metido a la lavadora seguramente se podría lavar a mano pero como comenté en el review del otro gorro encuentro que todas estas cosas que se producen en el río le dan cierto carácter al equipamiento y uno puede contar ciertas historias bueno espero que el review les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos déjenme sus comentarios acá abajo suscríbanse al canal porque si están suscritos cada vez que subo un vídeo nuevo les va a llegar un correo avisando y así no lo tienen que estar revisando cada rato normalmente subo vídeos al canal los días miércoles los días sábados si es que todo sale bien y será entonces hasta una próxima oportunidad